8 y 42 son ahora, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, vamos a hablar ahora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, quien le planteó al Poder Ejecutivo la necesidad de presupuestar a 15 funcionarios antes de que termine este periodo de gobierno para tener una estructura propia y poder controlar el origen del dinero y también las transacciones sospechosas. Esto porque hoy los 8 funcionarios del organismo son en pase a comisión, pero sin embargo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no aceptó la solicitud por aspectos legales. Así que para hablar sobre todos estos temas recibimos ahora a Jorge Chediac, Secretario Antilavado. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. En realidad casi 30 profesionales, todos son pases en comisión. Es una oficina que seguramente la administración anterior, por razones presupuestales, se conformó con funcionarios que revistan presupuestalmente en sus organismos de origen. Básicamente DGI, Ministerio de Defensa, algo de Ministerio del Interior y algunos otros ministerios. Hoy tienen 28, pero la mayoría son pases en comisión. Todos. Todos pases en comisión, salvo una funcionaria administrativa de presidencia. Ayer en alguna entrevista dije dos y me corrigieron. Dicen, mire que ya se fue, ahora tenemos una sola de presidencia. Entonces, lo que observó en el 2019 el Gafilat, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, que es quien nos evalúa, es que debería tenerse una estructura estable. Que la estructura de pases en comisión no es estable porque en cualquier momento los organismos de origen pueden reclamar a los funcionarios, cambia el Secretario Nacional, puede devolver funcionarios, cambia el Gobierno. Y hay una experiencia latinoamericana muy expandida en donde cuando cambia el Gobierno, estos organismos cambian todo. Yo decía, cambia desde el jerarca hasta el que sirve el café. Y eso no le sirve a Gafilat porque dice, los equipos técnicos son técnicos, no son políticos, tienen que permanecer, ustedes los capacitan y esos funcionarios que llevan años capacitándose, tienen que seguir en el control de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y eso es lo que pasa en Uruguay, hemos dicho, las capacitaciones son caras, hay, por supuesto, colaboración de organismos internacionales, de embajadas amigas, pero a la larga, muchísimas capacitaciones en el exterior requieren que el Estado uruguayo, que todos nosotros, que los contribuyentes, paguemos pasajes, a veces viáticos, y eso no debería perderse porque, por supuesto, un funcionario capacitado cuando vuelve a origen hace lo que su jerarca origen le diga, que no tiene nada que ver con lavado de activos. Suena bastante razonable el planteo. ¿Qué interpretación hace que la OPP le... No, no, la OPP inicialmente nos apoyó, si no, no hubiéramos ni siquiera intentado. Ella entendía, la oficina del servicio civil entendía que básicamente se podía. Nosotros transitamos primero hacia un artículo interpretativo, porque hay que tener claro, los cargos ya están, el dinero ya está. ¿Por qué cargos y dinero? Porque son cargos técnicos iniciales que, dada la estructura salarial de presidencia, que se compara más bien a los ministerios más bajos, y no a los ministerios más privilegiados, y mucho menos a las empresas públicas, en muchos casos no resultan atractivos. Entonces se votó además en el Ministerio de Economía unas partidas para reforzar esos sueldos profesionales de base para que resulte atractivo. Igual tenemos algunos funcionarios a los cuales no les va a resultar atractivo, eso decíamos, tenemos 8 funcionarios que revistan la DGI. La DGI es uno de los organismos más privilegiados, junto con el Banco Central, en el nivel de retribuciones. Eso no podemos empandarlo. Pero por supuesto a funcionarios del Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa y otros ministerios sí les interesa incorporarse. ¿Y cuál es la razón por la que...? Estamos en año electoral. Entonces, básicamente, por supuesto, no se puede hacer ingresar funcionarios al Estado. Lo que nosotros decíamos, nuestra argumentación fue, por supuesto, esto no es ingreso de funcionarios al Estado, sino que los funcionarios públicos que ya tenemos, que revistan presupuestalmente en otros organismos, ingresen a los cargos presupuestados de la Senaclav para quedarse definitivamente en Senaclav. ¿Y esa tesis no se la llevaron? No, tuvimos un diferendo con Jurídica de Presidencia. Alguien señalaba que yo había hecho algún informe. No, eso los hace Jurídica de la Senaclav. Somos una unidad ejecutora, tenemos nuestra propia Jurídica. Jurídica de Presidencia argumentó que no se podía. Nuestra Jurídica discrepó. Hicimos una argumentación contraria, pero bueno, Jurídica de Presidencia que está por encima de nosotros, mantuvo su opinión. Así que probablemente estos cargos se llenarán el primer año de la próxima administración. ¿Ustedes fueron primero por la ley interpretativa? ¿Que eso fue lo que Jurídica de Presidencia? Eso fue lo que señalaron, que no había nada que interpretar. Ahí está. Pero la propia Oficina Nacional del Servicio Civil nos había señalado que era viable hacer una ley interpretativa. Por supuesto que esta incorporación debe hacerse por ley. Lo que nosotros estábamos tratando de lograr era un artículo, la redacción definitiva de un artículo para enviar al Parlamento y por supuesto la palabra final la tienen los señores legisladores. Ahí está. Pero justamente lo que le quería consultar es, después de este camino que falló o que por lo menos hasta ahora no tuvo acuerdo, ¿cuál es el otro camino que exploran? No, yo creo que ahora seguramente la decisión política final a nivel de Presidencia será esperar al año que viene y mandar el artículo dentro seguramente del mensaje presupuestal del primer año del gobierno. Ahora, es curiosa la argumentación del año electoral porque como usted mismo decía, el informe de Gafilat y las recomendaciones son del año 2019, ese sí era un año electoral, el gobierno asume después de eso, o sea, se asume ya sabiendo ese diagnóstico, pasa todo el periodo, se vota incluso el presupuesto y los cargos y ahora se quiere instrumentar justo cuando es un año electoral. Porque fue hace un año en realidad, recuerden que todos padecimos y a nivel del Estado no fue la excepción, los famosos dos años de pandemia que es cierto que todos usamos como explicación, pero que es muy válida. En el caso de nuestra oficina, prácticamente una cantidad de planes que teníamos quedaron en el freezer durante esos dos años. Hubo, además del tema directo de la pandemia, una política inicial de muy fuerte ahorro en los gastos del Estado. Ustedes recuerdan que incluso hubo una ley por la cual los funcionarios públicos que ganábamos más de determinada partida colaboramos con el fondo COVID y a nivel de presidencia una fortísima política de austeridad que pedaba totalmente que pidiéramos en ese momento que se enviara un mensaje presupuestal creando cargos en presidencia de la República y pidiendo partidas adicionales. Eso nos demoró el programa, si no lo hubiéramos hecho seguramente un año antes y no hubiéramos tenido problema, en el año pasado hubiéramos estado llenando los cargos. Porque la voluntad política del Ministerio de Economía de apoyar el cumplimiento de las obligaciones que tenemos con Gafilat estaba. Pero bueno, nos demoró y nos agarró esta situación. ¿Cómo queda ahora la imagen de Uruguay frente, por ejemplo, a la Gafilat en el sentido de que no se está cumpliendo con sus recomendaciones ni con su diagnóstico? Bien, nosotros por supuesto ya adelantamos el año pasado porque estamos haciendo informes semestrales que ahora pasan a ser anuales. básicamente eso es porque estamos en situación de seguimiento intensificado como un montón de países a nivel mundial. Es decir, pasamos el examen en el año 2019, pero nos queda una cantidad de deberes de aquí a el próximo examen. Lo bueno es que el próximo examen, que va a durar un año y medio, porque Gafilat y Gafi han apretado las clavijas, va a ser más difícil salvar nuestra evaluación del 2030 que esta, que va a durar un año y medio, 18 meses, empieza en febrero del 2030. Tenemos todos los 5 años del próximo periodo de gobierno para cumplir las tareas pendientes. Las tareas pendientes las vamos a explicitar mucho más una vez que logremos la aprobación de la estrategia nacional, que la habíamos anunciado para junio y por problemas de sintonía fina con distintos ministerios y sus secretarios que integran junto con nosotros la comisión de supervisión de lavado de activos, no se pudo. Ahora el mensaje final, la redacción final está, simplemente tenemos que reunirnos, aprobar en la comisión y elevar al Poder Ejecutivo para que por decreto apruebe la estrategia nacional. Ahí la publicitaremos y todos tendremos claro cuáles son los deberes, que son unos cuantos. ¿Y por qué va a ser más difícil cumplir? ¿Por qué va a ser más difícil cumplir? Básicamente lo que ha hecho Gafilat es, entre la cuarta ronda de evaluaciones que está terminando, los únicos dos países que en la cuarta ronda quedan por ser evaluados son Argentina y El Salvador. El Salvador, básicamente porque es el último socio que ingresa a Gafilat, estaban en Gafi, Grupo de Acción Financiera del Caribe, se vinieron para Gafilat. ¿Y qué encuentra el Gafi de cara a la quinta ronda? Dice, bueno, la parte de adecuación normativa interna a las 40 recomendaciones del Gafi, básicamente la hizo, todas las jurisdicciones la han hecho. Vamos a concentrarnos en lo más difícil, que es, bueno, qué hicieron con esas normas, cómo aplican los mecanismos de previsión y qué éxito han tenido en la aplicación. El problema es que nosotros estamos dentro de ese perfil, tenemos la normativa bastante afiatada, la cumplimos y la principal deuda que estamos teniendo es justamente en todo lo otro, en el punto del cumplimiento efectivo. Entonces, básicamente, como se van a concentrar en el cumplimiento efectivo, va a ser para todos más difícil salvar el examen de la quinta ronda que el que fue en la cuarta ronda. Y en la cuarta ronda, también en 18 países de Gafilat, terminaron en la lista gris 4, que ya han salido, pero no es que sea fácil salvar el examen, ¿no? Hay un porcentaje de en torno al 20% que pierde el examen. Pero igual falta mucho, ¿no? Y tenemos que mejorar antes, ¿no? Bueno, por supuesto, lo que hemos dicho es no nos podemos descansar en que quedan 5 años por delante, porque como hemos visto, y ustedes ahora lo han planteado, algo que parece tan sencillo como crear unos cargos en la estructura e incorporar a los funcionarios, nos ha consumido prácticamente todo el periodo de gobierno. O sea, no nos podemos descansar en que quedan años por delante, sino hay que trabajar fuertemente desde ahora para cumplir con esos objetivos, porque después las explicaciones no sirven. Es decir, cuando venga el equipo de evaluación, que suelen ser 6 técnicos de distintos países, que no tuvimos tiempo, que eso en general no sirve y nos pone en mala nota, nosotros estamos en una situación como la mayoría de los países que están en seguimiento intensificado, en donde salvamos el examen, pero con una o dos notas más bajas íbamos a la lista gris. No es que salvamos con mucho aire, no, no, salvamos dentro del pelotón, pero no nos podemos dar el lujo de que ninguna nota baje. Y hemos hecho tanto hincapié en las persecuciones penales exitosas en el lavado de activos, porque los números nuestros actuales vaticinan que no nos va a ir bien en ese eje. Y esa sería una nota que baja. Entonces, si esa nota baja, no la logramos mejorar y bajamos otra, podríamos terminar en una lista gris. Ahora vamos hacia ese punto, pero como pregunta más general, ¿no hay un problema también de cuánto se ha priorizado este tema en estos años? Porque arrancamos el programa hablando de la situación en Artigas y los funcionarios municipales y los controles que hay para los funcionarios municipales, para el ingreso, para el control de trabajo, etc. Hemos hablado de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. O sea, parece que hay un montón de lugares del Estado donde es muy sencillo que ingresen funcionarios en distintas condiciones. Acá en la Secretaría Antilavado parece que es muchísimo más difícil, ¿no? Y no estábamos hablando de cientos de funcionarios o decenas de funcionarios, estamos hablando de presupuestar 15, que ya de hecho están en esos municipios. Sí, sí, ya es curioso, porque en general nuestro latiguillo es un problema de voluntad política o dinero. Pero bueno, acá hubo voluntad política, el dinero está, los cargos están, pero bueno, por problemas jurídicos o de discrepancia de visión jurídica no hemos podido llenar los cargos. Yo soy muy optimista de que sí se van a llenar. Por supuesto, ¿por qué ni siquiera pedimos 30 cargos? Nos hubiera gustado que fuera algún cargo más. Vuelvo, hay un número de funcionarios que revisten en organismos como la EGI que tienen sueldos muy altos que no van a tener interés en incorporarse a estos cargos. Entonces, más o menos, la idea es que con estos 15 cargos los funcionarios que tienen interés terminen presupuestados en SENA-CLAF y se queden, sin importar quién es el Secretario Nacional, sin importar quién es el Gobierno, porque son técnicos que en realidad se han especializado mucho, tienen en muchos casos capacitación de dos periodos de gobierno. Una parte importante de los funcionarios estuvieron en el Gobierno anterior, siguen ahora, tienen 10 años de capacitaciones y no deberíamos perderlos. ¿Y usted tiene la convicción de que esos 15 cargos presupuestados van a ser necesariamente quienes ya están trabajando? ¿No es que se va a abrir un llamado y va a quedar a consideración de un nuevo concurso? El tema es, si se llamara concurso, probablemente, o muy probablemente, los que ganaran serían los funcionarios que ya tienen la especialización dentro del organismo, porque los requisitos van a estar en tener una especialización previa que estos funcionarios ya tienen. Pero además, la norma se proyectó para esto, no se proyectó para hacer un llamado abierto. Era para incorporar a quien exactan. Era para incorporar a estos funcionarios que ya están, exactamente. Hablaba de uno de los problemas que identificaba, es la persecución, o las persecuciones penales exitosas vinculadas al lavado de activos. Ahí lo que se ha dicho es, hay muchos delitos que parecen precedentes del lavado de activos, y sin embargo, condenas por este tipo de delitos, casi que no hay. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace? Es verdad, eso es así, lo hemos dicho reiteradamente. Creo que desde el 2020 venimos advirtiendo, porque además, no solo uno conoce los números propios, sino que en el transcurso de estos cuatro años, y además en el transcurso de la presidencia de Gafilat, que tuvimos el año pasado, pudimos estar en evaluaciones de otros países, y han tenido el problema que nosotros venimos vaticinando. Le pasó a Ecuador, le pasó a Paraguay. Se focaliza mucho en decir, bueno, perfecto, ustedes tienen una cantidad. Fíjense que algo muy bueno, que es que haya muchas condenas por delitos precedentes, porque a todos nos interesa que los narcotraficantes vayan presos, que los tratantes de personas vayan presos, que los corruptos vayan presos. Bueno, pero eso termina jugando en contra en la evaluación. Porque dicen, bueno, perfecto, ustedes, por ejemplo, tienen 800 condenas de narcotráfico. Bárbaro. ¿Cuántas condenas por lavado de activos provenientes de delito precedente de narcotráfico tiene? Y usted no puede ir y mostrar ocho, porque le van a decir, no, no, pero perfecto, usted combate el narcotráfico, no hay ningún problema. Para nosotros nos interesa cómo combate el lavado de activos. Y si usted tiene una relación de 1 a 100, no tiene un buen combate al lavado de activos. Entonces, los propios números buenos de persecución de delitos precedentes juegan en contra si los números de persecución exitosa de lavado de activos son bajos. ¿La relación es de 1 a 100? La relación concreta es muy baja. Es casi de 1 a 100. Queda englobada en las condenas por asistencia al lavado. Entonces, allí ya hay decenas y decenas de condenas. Lo que pasa es que también, con los criterios del equipo evaluador, las condenas por asistencia al lavado no les interesa. Dicen, no, no, pero nosotros no queremos condenas por asistencia al lavado, porque además, en la redacción uruguaya, en realidad, no es asistencia al lavado, sino es asistencia al narcotráfico, asistencia a la trata de personas, asistencia al contrabando. Lo que nosotros queremos es condenas específicas por el delito de lavado de activos. ¿Cuántas tiene? ¿Usted dice que asistencia al lavado encubre, de alguna manera, algunas condenas de gente que lavó dinero? No, lo que hace es aumentar el número. Entonces, usted dice, bueno, pero hay un número importante de condenas vinculadas al lavado de activos. Sí, lo que pasa es que el 90% son por asistencia al lavado. ¿Pero qué tipo de rol sería asistencia y qué tipo de rol sería directamente lavado de activos? Ahí está el tema de cómo se llegó a la condena. ¿Qué se exige para la condena directa por lavado? La investigación paralela hasta el final, que se persiga hasta lo último el origen de los bienes y que se termine incautando la mayoría de los bienes que se adquirieron por vía de lavado de activos con el dinero del delito precedente. Y eso que le interesa tanto a Gafilat es en donde nosotros tenemos bajos números. En el caso de asistencia, en general, se hace un acuerdo abreviado y se termina incautando lo básico, una mansión, el dinero que estaba en alguna cuenta y algunos automóviles. Eso no es a donde nosotros tenemos que focalizarnos, sino en que se persiga por investigación paralela hasta el final el fenómeno del lavado, cuando, por supuesto no en todos los casos, pero cuando queda claro que del delito precedente hubo ganancias muy importantes y que por ende hubo un lavado importante. Me queda la duda, perdón, si es que entonces hay efectivamente pocos casos de lavado, como usted decía en algunos años atrás, o es que efectivamente no se está investigando lo suficiente para llegar, como dice recién, a definir el caso concreto de lavado. No, investigaciones hay. El tema es llegar luego a la condena penal, porque tampoco uno puede ir a presentar las investigaciones, porque también van a decir, bueno, ustedes hicieron X centenares de investigaciones por esto, ¿cuáles culminaron? Lo que termina importando a los efectos de la evaluación y sobre todo a los efectos del combate al lavado de activos es, bueno, cuántas condenas efectivas obtuvieron y qué monto de bienes lograron recuperar, lograron incautar de las organizaciones de crimen organizado. Y cuando hablábamos de un aumento de delitos precedentes vinculados al crimen organizado, es que básicamente porque lo que ha aumentado en el número de investigaciones es aquellas vinculadas al delito precedente de narcotráfico. Las otras, por otros delitos precedentes, se han mantenido todo el quinquenio. Hay unas 500 más en el 2023 en relación a 2019 que son todas por narcotráfico. Es decir, han aumentado las investigaciones vinculadas a delitos precedentes de narcotráfico. Ahí tenemos ya a esta altura famosas declaraciones del periodista argentino Alconada Amón a Mirta Legrán. Mirta Legrán le preguntó, ¿qué le reprocha a usted a los uruguayos? Y respondió Alconada, el lavado. No investigan nada de lavado de activos. No entregan información a Argentina. A Uruguay le decimos a la Suiza de América del Sur no porque haga chocolates, es porque es la gran caja de seguridad de toda América del Sur. Los uruguayos se la pasan señalando a los argentinos como corruptos. Hay que decirles, y ustedes uruguayos son unos lavadores. Bien. Ya se ha hecho alguna apreciación con todo respeto en relación al señor periodista. Yo creo que tiene algunos folletines un poco atrasados. Nosotros sí tenemos una realidad. En una época, básicamente a nivel mundial, no había controles de prevención de lavado de activos en las jurisdicciones y tampoco había en la uruguaya. Por ende, usted venía a hacer una inversión, a comprar algún inmueble y hace 30 años no se le preguntaba el origen del dinero. Tenemos un tema jurídico que estuvo vigente hasta el 2017, aunque el señor periodista empieza en 2018 a hacer estas aseveraciones, particularmente con la República Argentina porque Uruguay recién incorpora como delito precedente de lavado de activos la evasión impositiva en 2017. Entonces teníamos una situación en donde desde el lado argentino se percibía que los evasores venían a Uruguay a hacer las inversiones y ellos lo percibían como lavado de activos, pero en Uruguay no, porque para que sea lavado de activos el dinero tiene que provenir de un delito precedente. Bueno, en Uruguay no era la evasión impositiva que básicamente, seguramente explica la gran mayoría de los capitales que han venido a lo largo de décadas al Uruguay, no de repente la corrupción u otros delitos, sino básicamente la protección ante las autoridades fiscales de la República Argentina. Bueno, eso hasta 2017 no era lavado de activos porque aquí no era un delito precedente. A partir de 2017 lo corregimos porque además son las exigencias de Gafilat y de allí en adelante sí es lavado de activos, sí se está controlando y no tenemos evidencia. En realidad la evidencia que más o menos hemos podido reunir, que es la que nos aportan, por supuesto, organismos como el Ministerio de Interior, la Secretaría Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, es que nuestra situación de lavado que, reitero, se da en las 206 jurisdicciones de Gafilat, no hay ningún país del mundo que no tenga lavado de activos. En relación a las regiones, baja, nosotros no somos un hub regional que concentremos inversiones provenientes del crimen organizado, para nada, concentramos inversiones, pero en relación a lavado, a lo que es el origen ilícito del dinero, estamos por debajo... El tema también, mal de muchos no arregla, todos los países de la región tenemos un bajo nivel de condena, todos, todos. Ahora, todos, y yo lo he visto personalmente, hemos estado teniendo problemas en las evaluaciones porque básicamente hay una presión muy importante de parte de Gafilat para que todas las jurisdicciones mejoremos estas persecuciones penales exitosas. Cuando nos reunimos los presidentes regionales el año pasado con el presidente de Gafilat en París, lo primero que dijo es que el sistema no es muy eficiente, solo estamos recuperando el 1% de los bienes que se lavan en el mundo. En las 206 jurisdicciones, o sea, el sistema hay que mejorarlo. Por eso es que están apretando las clavijas, es decir, por eso es que están exigiéndole más a las distintas jurisdicciones, nosotros incluidos, en la lucha contra lavado de activos. Tenemos mucho que hacer, espero que esto se apruebe, que la estrategia nacional se apruebe lo antes posible y que podamos discutir medidas más concretas que tenemos pendiente, pero como la estrategia, en principio, antes de publicitarse totalmente, tiene que ser aprobada, no podemos decir demasiado. Me queda una más antes de cerrar. Usted dice, Alconavamont tenía los boletines atrasados, Uruguay sí jugó un rol de lavador de activos durante mucho tiempo, sobre todo desde Argentina. Ahí, digamos, le quedaba cómodo al país no preguntar demasiado el origen del dinero. Uruguay ha ido ayornando su normativa, entre otras cosas, por la presión internacional, y entonces lo que queda arriba de la mesa como pregunta es si todas estas demoras que tiene Uruguay para efectivizar, por ejemplo, las recomendaciones de 2019, no tienen que ver también con eso, con que Uruguay juega al límite, la presión internacional le va subiendo el estándar de exigencia y bueno, se va compasando, pero en realidad, porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, no hay mucho interés en controlar un dinero que en definitiva en algún punto termina entrando en la economía y al país le sirve que entre. Puede ser una... Mire que la hipótesis, no se la arrebato totalmente, lo que hemos percibido es que sufrimos un poco del tema de ser uruguayos, de esto de que acá, en general, no pasa nada, de que, yo siempre digo, Casandra se moriría de hambre porque no le creían en Grecia, acá le creerían mucho menos porque las catástrofes no pasan. Entonces, la idea es que, y eso en la jerga técnica se llama baja percepción de riesgo, es que tenemos baja percepción de riesgo y dicen, no, a nosotros no nos van a pasar, no vamos a perder el examen, al final somos Uruguay, una democracia seria, somos la Suiza América porque teníamos un gobierno colegiado y estable y una democracia estable, no por vender chocolate, sin duda, y hay que luchar contra eso. Sí nos puede pasar, sí podemos terminar en una lista gris y básicamente nos van a evaluar en muchos casos por temas que tenemos pendientes o que no hemos allí efectivizado concretamente las recomendaciones como deberíamos. Tenemos algo más de cinco años por delante, no podemos dormirnos, vamos a tener que hacer mucha cosa y básicamente creo que sí en eso la Secretaría ha tenido cierto éxito y se lo debemos a ustedes en poner el tema encima de la mesa. Miren que esto no podemos hacer la plancha porque no vamos a terminar bien, hay que hacer muchas cosas. Perdón, porque la respuesta, usted dice, tenemos cinco años por delante justamente pensando en la pregunta que yo le hacía, la presión internacional, la nueva evaluación, pero en realidad en el fondo lo que está pasando es que el crimen organizado está lavando dinero, la preocupación de Uruguay debería ser por sí misma, por los problemas que eventualmente tiene con el crimen organizado y como a la medida que no hay controles para el lavado de activos eso es un aliciente para la actividad o por lo menos ayuda a la actividad, después si entramos o no en listas grises será otro problema, pero tenemos un problema con el lavado de activos y el crimen organizado. Con el crimen organizado la lucha se está dando, hemos dicho, se ve que mejoraron los números del Ministerio de Interior, tenemos condenas en casos importantes de narcotráfico, lo que nos está quedando sobre todo como debe en relación al lavado es las condenas concretas del lavado y por supuesto que lo importante no es el examen, el examen sí es importante, sino la realidad. Ahora, ¿por qué hicimos la... y ahí le voy, ¿por qué hicimos la evaluación, la auto-evaluación a mitad de periodo? Porque en general los países la hacen sobre el final, asustados de que viene el examen, viene el lobo, entonces en los dos años anteriores, nos pasó en el 2019, en los dos años anteriores modificamos la normativa, nos ponemos todos nerviosos, exigimos que se nombren técnicos, entonces cuando viene, básicamente dicen, bueno, bárbaro, hicieron todo esto, ahora tuvieron tiempo de implementar algo, no, porque mire, lo terminamos, la última vez lo terminamos, en el último minuto la largue, bueno, eso no puede ser, hagamos la auto-evaluación, veamos bien qué es lo que no hemos cumplido, qué es lo que hay que hacer, con todo un periodo de gobierno por delante para poder instrumentarlo, ¿no? Entonces, básicamente, pongamos hoy, ocupémonos hoy de los temas y no a último momento, como ha pasado en toda la región, que les pasa eso, a último momento se terminan ocupando, asustados porque viene el gafilat, viene el lobo. Tratemos de no cometer eso, por eso hicimos la evaluación tempranamente y hacemos la estrategia tempranamente, a ver si por una vez podemos hacer sin apremios las modificaciones y los ajustes que hay que hacer. Muy bien, Jorge Echediac, secretario antilavado, le agradecemos mucho a Orbenia. Le agradecido soy yo. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 11 minutos.